Por ejemplo, cuando la época de la represión, después del festival de bandas, no querían que hubiera rock'n'roll en México. En ese momento, el ser rock'n'roll era casi como ser un narcosatánico. El caso del tri es un caso muy específico porque, por decirte, su música nunca en toda su historia fue promovida en la radio. Y a pesar de eso, se ha mantenido en el corazón de la raza. Tiene que ser que la música diga lo que la raza siente, lo que la raza piensa, lo que la raza opina, lo que la raza quiere comunicar. Yo me siento contento de que cada día haya más bandas y tengan su estilo, tengan su propuesta y tengan su música. Pues solamente darte las gracias que me des la oportunidad de saludar a Riff111, a toda la raza de Riff111. Mandarles un rocanolero abrazo a través de cámaras y micrófonos de Riff111, de parte de este su inseguro servidor Alex Lora y del Tri de México. De parte de mi domadora, de parte de mis compañeros y de este su inseguro servidor, les mando un rocanolero abrazo y les recuerdo que el rock'n'roll es un deporte. Practiquenlo, practiquenlo, practiquenlo conectándose a Riff111 y que viva el rock'n'roll. Les debo la lechita porque se la desayunaron los chamacos y ya no hay, pero a la otra. Les debo la lechita porque es padre y les recuerdo que el rock'n'roll esixero de la plataforma. Gracias.